Durante el mes de septiembre se conmemoran diversas fechas relevantes para el país. Una de ellas es la del 15, cuando se celebra el inicio de la independencia. Pero hay otra menos conocida, pero no menos relevante, el 13 de septiembre de 1847. El 13 de septiembre de 1847 se recuerda la gesta heroica de Chapultepec que ocurrió en medio de la guerra entre México y Estados Unidos. 1846-1848, misma que se intensificó en enero de 1847, con el arribo del general Winfield Scott y sus tropas al puerto de Veracruz. En agosto de ese mismo año, las tropas mexicanas se concentraron en el Valle de México e intentaron evitar la toma de la ciudad. Desde el 8 de septiembre de 1847, las tropas mexicanas se encontraban en clara desventaja para detener el avance del ejército norteamericano, que se concentró en las faldas del Cerro de Chapultepec. Los cañonazos al castillo, recinto que albergaba las instalaciones del colegio militar, se iniciaron el 12 de septiembre de 1847, causando estragos entre las fuerzas mexicanas. Durante la jornada del 13 de septiembre, las columnas norteamericanas avanzaron por el poniente y sur del Cerro de Chapultepec, con un efectivo de más de 7 mil hombres. En el castillo de Chapultepec, se dispusieron a defender a la patria 243 hombres, sin contar a los jefes, oficiales y alumnos del colegio militar, que decidieron quedarse para enfrentar a las tropas norteamericanas. Entre las bajas se encontraron los llamados Niños Héroes, seis cadetes mexicanos que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional y cuyas edades oscilaban entre los 15 y 18 años de edad, de ahí el mote de niños. Sus nombres son Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez. Derivado de lo anterior, la importancia del efeméride, que es conmemorada año con año por el presidente de la República, quien rinde honores y ofrendas florales a los próceres en el llamado altar a la patria, ubicado en las faldas del castillo de Chapultepec. Gracias. 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 Gracias.